Dime lo que voy a hacer, Leif. Apostaré diez dólares más. Diez dólares... ...y diez más. Quizás la suerte cambie ahora. Vaya, van a seguir. No voy a seguir protestando por eso, ¿eh? Les advertí que yo siempre tenía suerte en el póker. No lo olviden. Bien, eh... ...diez... ...y... ...otros diez dólares. Ya compré la silla que quería sin mi rifle, ¿con qué? Ah, sí, un momento, Adam. Déjame acabar este juego. Aportaron veinte dólares en total. Bueno, me quedan sólo diez. No apuesto más. A mí me pasa igual. Le pagaron cuatrocientos dólares por su caballo. ¿Los perdió todos? Oiga, no vuelvo a hablar de eso. No me lo recuerde. Déjame ver sus cartas. Aquí las tiene. La verdad que tuve suerte. Nunca me ha ocurrido cosa igual. Vendo mi caballo, José, y usted me gana el dinero que me dan por él. Así que me voy antes de que pierda mi camisa. Hasta pronto. Adiós. Vaya, por lo visto ha ganado hoy mucho dinero. ¿Cuánto perdiste con él, hermano? Pues, eh... Él perdió... ...le diré... ...cientos sesenta dólares. Sí. ¿Ciento sesenta dólares? Vaya, no juegues más. Eh... ...diablos, Adam. Fue la suerte. Cuando vuelvas a tener deseos de jugar, avísame para encerrarte y no dejarte salir. Llevemos el caballo al rancho. Un momento, Adam. No voy a dejar que ustedes se lo lleven. ¿De qué está hablando? Tú pagaste cuatrocientos dólares por el caballo, ¿no? Sí, sí. Sí, y yo le gané los cuatrocientos dólares al que... ...lo vendió. Lo siento por él. Eh... Eh... Verajosa ha tenido mala suerte también. Perdió ciento sesenta dólares y no me los pagó. Póngale una demanda. Oh, no. Venderé el caballo. Y así... ...los conseguiré. ¿Cómo dice? Adam... Eh... Leight me prestó el dinero. Y a cambio me pidió... ...el caballo de garantía. Así fue. ¿Garantía? Sí. Garantía. Sí. Garantía. Te daría un puñetazo, pero eres demasiado grande, hermano. Bueno, él le conseguirá ese dinero de algún modo. Sí. Les voy a guardar unos días... ...porque... ...yo no puedo mantenerlo aquí en la cuadra. Leight. Eres muy testarudo. No lo puedo remediar. Dese cuenta. Yo estoy el día entero atendiendo esos caballos... ...mientras ellos no hacen otra cosa que comer. ¿Y los odia por eso? Sí. Ahora saben... ...la verdad. Sí. Entiendo. Adam. Quizás papá nos dé el dinero. ¿Para comprar un caballo de carreras? Tú sabes que a él le gustan sólo los que pueden trabajar. Sí, pero tal vez cambie de opinión... ...si le decimos que éste puede ganar la carrera... ...que se celebrará en Virginia City este mes. Ganaríamos 1500 dólares. Tenemos el único caballo de carreras en todo el territorio. De nada nos valdrá si no podemos pagar la ley y llevárnoslo. No comprendo cómo pudiste ser tan tonto, Fox. Perdí la cabeza, Adam. Pero todo se arreglará. Llego a saber lo que hacías... ...no hubiera gastado el dinero en comprar tu silla y mi rifle. Déjame ver tu nuevo rifle. Bien, ¿se han comprado una nueva silla? Sí, papá, es mía. ¿Te gusta? Parece muy buena. La hizo el mejor talabartero. Vino esta carta para ti. Gracias. Qué bonito. ¡Yo se quita los pies de ahí enseguida! Sí, señor. Vi este rifle en la tienda de Spencer Pulling. Ojalá pudiera comprar uno así. Si guardaras dinero, podrías hacerlo. ¿De veras que no tienes ni un centavo guardado, Joe? ¿Quién, Joe? Oh, no. Gastas el dinero antes de haberlo ganado. Dame. Con tanto tocarlo ensuciará. Es cierto. Y a usted hace falta aprender a manejar bien tu dinero. Sí, claro. Contigo podría aprender. Oigan esto. Yo sé cuántas veces voy a decírtelo. La carta es de Inos Milford. De modo que quiero que me mandes a uno de tus hijos para que me ayude a adormar esos potros. Algunos han sido montados ya. Estoy dispuesto a pagarle doce dólares por cada potro. Creo que estoy ofreciendo un buen precio. Tu amigo Inos Milford. A doce dólares cada uno. ¿Cuántos serían? Dice que dieciocho potros. A doce dólares cada uno. Dieciocho sería... Doscientos dieciséis dólares. Sí, eso es. Si tardo dos semanas en tomarlos me ganaría más de cien dólares semanales. No está mal, ¿eh? Iré yo. Oh, espera. Por esa cantidad de dinero podemos ir los dos y terminaremos más pronto el trabajo. Un momento, muchachos. No pueden irse todos del rancho. Solo uno irá. De acuerdo. Uno de los dos irá, entonces. Sí. Si quieres, ve tú, Adam. Hey, oigan, hermanos. Ustedes no son los únicos que saben domar potros. Es verdad. Joe tiene el mismo derecho. Bueno, lo echaremos a suertes para que sea justo. A ver. Bien. A los que les toque el fósforo corto, se quedan. Al que le toque el largo, irá. Hay dos cortos y uno largo, ¿eh? Así es, Adam. Dos cortos y uno largo. Adam. Escoge tú ahora, hermano. No, tú, José. Eres mayor que yo. Enséñanos. No es nuestro día de suerte. ¡Qué diablo! Todo me sale mal. Vamos, Oz. La juventud ha vencido. Es una lástima mandar a un niño habiendo hombres. Creo que este niño se las arreglará. Sí, pero sabes que malgastará lo que gane como siempre ha hecho. Ah. Es cierto que Joseph no es un buen hombre de negocios. No te preocupes. Todo eso cambiará. Te lo aseguro. Después de ver el rifle de Adam, voy a aprender a ganar y a economizar el dinero. Me permites. Me alegro que hayas decidido imitar a tus hermanos en sus buenas costumbres. No. Estoy esperando que Ben conteste Sam. He oído hablar mucho de los Cartwrights. Son muy ricos. Dicen que saben manejar un rancho mejor que nadie en la región. No estoy de acuerdo. El que le enseñó a Ben Cartwright todo cuanto sabe fue yo. Yo, si no fuera por mí, no hubiera triunfado nunca. Quizás. Le costará trabajo ganarse el dinero domando esos potros, ¿eh? Sí, tú no pudiste. ¿Qué quieres decir, Sam? Pues Cora dice que tuviste que darte por vencido. No lograste domarlos. Escucha esto, Sam Finney. Yo no puedo permitir que tú digas eso. Ayúdame ahora a ensillar a uno de esos malditos potros. Voy a domarlos. No espero más por los que actual. Pero Cora ya dijo que no debes montarlos. ¿Dijo eso? No importa lo que ella piense. En estos asuntos mando yo y ella lo sabe. ¡Eh, Pete! Tráeme uno. ¡Eh, Pete! ¡Oh, otra vez! ¡Eh, Pete! ¡Eh, Pete! ¡Eh, Pete! ¡Eh, Pete! Soy veinte años más joven que tú, ¿eh? Aunque así sea, ya pasaste de los cincuenta. ¡Cállate y sujeta a ese animal! ¡Oye, Inos Milford! ¡Date cuenta de que ya no eres ningún muchacho! ¡Y de que a tu edad un hombre no puede domar los potros salvajes! ¡Cállate ya, mujer! ¡No grites así! Solo lograrás asustar al potro y será peor, entonces. ¡Oh, tranquilo! ¡Suéltalo! ¡Inos! ¡Inos! ¿Te hiciste daño? ¡Inos! ¿Ves lo que hice? ¿Qué he hecho? ¡Rompiste mi reloj! De todos los hombres del mundo tenía que tocarme a mí un viejo tejado. ¡Rompiste mi reloj! ¡Levántate ahora mismo y sal de este corral! ¡Nunca podré domar ninguno por tus gritos y tus cosas! ¡Santo cielo! ¡Es Joe Cartwright! ¡Hola, señora Milford! ¡No te sentimos llegar! ¡Vaya cómo has crecido! ¡Déjame! ¡Déjame solo! ¡No sabía cuándo vendrías! ¿Cómo está? ¡Me cansé de guardarte y empecé a domar ese potro! ¡Sí, ya lo vi! Debe haber pisado un hoyo y... ¡Inos! Quiero presentarte a un amigo y vecino, Sam Finney. Mucho gusto. ¡Hola, señor Cartwright! ¡Llámeme Joe! Al verte Joe, hombre, me doy cuenta de que los años pasan volando. Hace mucho que no la veía. Como cuatro años, ¿verdad? ¿Qué tal ve el rancho? No, muy bien. Los impuestos y la comida han subido de precio y yo estoy retirado. ¿Te das cuenta de las que paso? Desde que se retiró este viejo me hace la vida imposible. Cora, ocúpate de los quehaceres de la casa y de cocinar. Déjame a mí los asuntos de negocio del rancho y... Hablando de cocina, apuesto a que Joe le gustaría comer un pedazo del pastel que estás haciendo. ¿El pastel? Sí, sí. ¿Al pastel? Sí. ¡Inos! Tienes razón. Nadie es perfecto. Ahí los tienes, Joe. Aquel potro vallo es medio loco. Pero logré mantenerme en la silla hasta que empezó a lanzarse contra la valla del corral. Ah, pero... ¿Pero qué? Pues que ya fue montado. Oh, ya te lo dije. Me di por vencido cuando me golpeó varias veces contra la valla. Cuéntame de los otros. Esos dos, el alazán y el negro. Ah, me causaron muchas dificultades. ¿De veras qué le pasó? Pues ese alazán logró romper una cincha y... Lo tenía ya casi domado. Al pasar eso, me chumbó y... ¿Sí? ¿Qué pasó con el negro? Pues... Te diré la verdad. Perdí un estribo y tú sabes mejor que nadie, Joe... Que cuando le ocurre eso a uno se pierde enseguida el equilibrio. ¿Sí? Oh, vaya. Yo vine porque creí que estaría bien pagado domarlos por lo que ofreció usted. A doce dólares cada uno, incluyendo los que casi domó usted antes. Pero veo que no va a ser nada fácil saber cuántos le tiraron al suelo a usted. Me dijiste que te arriesgarías con cualquiera, ¿eh? Oh, claro. Claro, pero sabe igual que yo que... La cosa es distinta cuando uno de esos potros lanza a un jinete que lo monta. Quiere decir que ahora será todavía más difícil domar a esos que montó usted. ¿Sí? Ah. Los tomaré a todos... Si usted me paga quince dólares por los que montó ya y por el resto, doce. Oye una cosa, Joe Cartwright. Te he hecho una oferta muy buena. Esas ideas las sacas de tu padre. Fue él quien te aconsejó. Le aseguro que no fue mi padre. Es mi propia idea. Si no está de acuerdo, pues... Que lo haga otro. ¿Bien? Te ofrezco trece cincuenta. He pedido quince. Eres muy listo para ser tan joven, ¿no? Es que últimamente he aprendido. De acuerdo, Joe. Quince. Señor Milford, trato hecho, ¿eh? ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, muchachos! ¿No habrán venido a jugar ese maldito juego otra vez? No, no venimos a jugar ese maldito juego, Leif. Venimos por el maldito caballo. Oh, sí. Sí, yo iba a ir a hablarles de ese asunto. ¿Es que le ha ocurrido algo, Leif? Oh, no, nada. Nada, excepto que come más que tres caballos juntos, Leif. ¡No se harta nunca! Y luego, para hacer ejercicio, patea todo cuanto tiene a su alcance. Entonces, ¿no hay remedio? Tiene que salir de él. Nos lo llevaremos ahora. Eh, bueno, trajeron los ciento sesenta. Pues, no los tenemos, pero... Eh, sin peros. O pagan, o lo vendo. Oh, vamos, Leif. Usted nos conoce bien. Le pagaremos su dinero. Eh, sí. ¿Dónde está, Josh? Es que hemos gastado mucho en estos días y estamos sin dinero. Con un padre tan rico es fácil conseguir que él les preste más. Bueno, a veces uno tiene cierto orgullo y no nos gustaría molestar a nuestro padre para esto. Oh, pues pídanselo a Joe. Tal vez puedan convencerle. Siempre gasta mucho. Eh, hace días que no lo veo por aquí. ¿Dónde está? Está trabajando. Sí, trabajando. Eh, vamos, Adamia. Hasta la vista. Eh, les voy a dar de plazo solo otros dos días. No voy a continuar alimentando a un tragaero sin fondo. Hola, hermanos. Hola, Joe. No esperábamos verte tan bien, eh, Adam. ¿Todavía puedes caminar? Sí, así es. Estoy algo adolorido, pero lo que gano compensa eso. Sin embargo, a pesar de todo, por lo visto puedes hacer el trabajo. Si estás cansado, yo estoy dispuesto a seguir aquí por ti. Eres muy considerado, Josh, pero yo puedo resistirlo. ¿Qué es lo que buscas? No puedo creer que los dos han venido de visita. ¿Qué es lo que buscas? No puedo creer que los dos han venido de visita. Ah. Vaya, no seas mal pensado. No me engañen. Esto queda lejos de la ponderosa. Y yo los conozco bien a los dos. Algo me dice que nuestro hermano menor no respeta como antes a los mayores desde que empezó a ganar tanto dinero. Ya lo veo. Nos ha recibido muy mal, Adam. Bueno. ¿Qué se traen entre manos? Acaben de decirlo de una vez. ¿Quieres ser dueño de un caballo de carreras? ¿De esos criados y entrenados en Kentucky? Se nos ha presentado la oportunidad de comprar uno. Lo están regalando casi y te aseguro que es un animal precioso y muy rápido. Tú sabes que tratándose de caballos no hay quien me gane a juzgar si son buenos o no. En eso casi nunca me equivoco. Y este es un campeón. ¿Cuánto quieren prestar? Antes no hablabas de esa forma. Estás desconocido, Joe. 160 dólares. ¿Por qué no se los piden a papá? Ya sabes que nunca quiso comprar caballos de carrera. Escucha, solo queremos llevarlo a correr a Virginia City y luego lo vamos a vender. Oh, ganará de seguro. No corre. Vuela. Los 1500 de premio nos los repartiremos. ¿Qué me dan de garantía? Garantía. ¿Garantía? Necesito una garantía para prestarles ese... Vas a ganar. Oh, vamos, Adam. Sé que eres un experto juzgando caballos, pero no puedes asegurarme que ganaremos esa carrera. Cabe la posibilidad. Reconozco que es una posibilidad muy remota, pero cabe la posibilidad de que pierda. Eh, Joe, oye, te pido que nos hagas a los dos un gran favor. Préstanos ese dinero. Garantía. Un tercio del caballo es tuyo. Garantía. Ganarás la carrera. ¿Y la garantía? Garantía, garantía, garantía. No digas más esa palabra. ¿Qué quieres tú como garantía? Un momento, no te alteres. Tú me pides que te des 160 dólares para algo que no quiero. Un caballo de carreras. Sigue. Mire el asunto desde mi punto de vista ahora. ¿Cómo voy a prestarte el dinero si ni siquiera lo he visto? Y probablemente en mi lugar tú exigirías garantía. De acuerdo. A ver, Joe, ¿qué quieres de garantía? Cualquier cosa. Tu nueva silla. Y ese rifle que llevó Adam a casa. Eres un ladrón, Joe. Robar a tus propios hermanos. Olvidemos todo lo dicho. No, un momento. Sé que nosotros tres... Somos solo hermanos de padre, pero somos hermanos. Bueno, eso creía yo hasta hoy. Bien. Joe... Quiere... De nosotros... Una garantía por los 160 dólares. Con que... Se la daremos, ¿eh? Si el caballo nuestro vence, Joe, tú vas a llevarte un tercio del premio. Pero si pierde... Nuestro caballo es tuyo. Lo puedes vender, Joe. Pero... Ganarás algo siempre. Trato hecho. ¿Creen de veras que ganarás? Oh... Tú sabes que juzgando a un caballo, él no se equivoca nunca. Bien, no creo que me haga falta tu nueva silla. No la quiero. Pero el nuevo rifle de Adam... Es distinto. Con que quiero el caballo y ese rifle. Es distinto. De acuerdo. Judas. Trato hecho. ¿Ven como ya he aprendido mucho? Ahora invierto mi dinero de otra forma. Sí, sí, ya lo estoy notando, Joe. Puede que me adelanten los 160. Perdóname. Garantía. ¿Qué les trae por aquí, muchachos? Les hacía falta su hermano. Si nos hacía falta, ya no nos hace. No, vinimos a discutir un negocio. Sí, y el negocio no resultó como nosotros creíamos. ¿En qué clase de negocio se metieron? Compramos un caballo de carreras. Es posible. ¿De veras? Sí, señor. Un caballo de pura sangre. Lo vamos a inscribir en la carrera de Virginia City. Vaya, vaya. ¡Inos! Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué ocurre, señora Milford? Inos compró una vez un caballo de esos. Perdió la carrera y nosotros por poco lo perdemos todos. Hubiera ganado si no tropieza y se parte una pata. No apruebo que se gaste dinero en estas cosas. Me sorprende que su padre les permita meterse en esto. Bueno, la verdad es que no se lo hemos consultado todavía. Eso es lo que ocurre cuando un hombre cría a sus hijos sin una madre. Cora, deja ya esa charla y trae ahora el pastel para los muchachos. Están aguardándolo. Yo no sabía que ellos venían y puse el pastel en el horno hace poco. ¿No está hecho aún? Cora, me estás haciendo pasar por mentiroso. Me jacto de tus sabrosos pasteles y nunca los pueden probar porque o no están hechos o los quemas. No importa. Nosotros tenemos que irnos. Bueno, aquí tienes el dinero que pediste. Déselo a vos. Sí. Díganle a su padre lo que yo opino de este negocio de caballos de carreras. Piénsenlo dos veces antes de comprarlo. Adiós, señora. Dinos. Dinos. Ojalá que papá no se enfade mucho cuando se entere. De nada le valdrá enfadarse ahora. Entra a hablar con él. Yo me encargaré del caballo. Eh, un momento. Tú le das cebada y yo le paso la almohaza. Luego tú irás conmigo a ver a papá. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Vas a portarte tú tan bien ahora como yo? No, no, no es eso. Es que yo... No me atrevo a enfrentarme con papá solo. ¿Por qué? Oh, hola. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Qué es? Lo compramos. ¿Ustedes lo compraron? Sí, papá. Es... Tiene más alzada que ninguno de los del rancho. Oh, pues claro. Ya lo creo. ¿Ustedes piensan buscar reses o hacer otro trabajo con esa... esa jirafa? No, no, no. Este es un caballo de carreras. Lo trajeron de Kentucky. Lo trajeron de Kentucky. Sí. ¿Cuántas veces les tengo que decir que un animal que no trabaja para comer no sirve en un rancho? Oh, no. Tú no entiendes. Vamos a inscribirlo en la carrera de Virginia City. Y luego de ganar el premio lo vamos a vender. Sí. Sí. Te aseguro que vuela. Y come más que corre. Tragaé no les llaman. Pero... Adam lo montó hoy. Y en todo el territorio no hay otro que corra como él. Es maravilloso. Sí. No lo dudes. ¿Veras? Mírale el pecho. Sí. Y fíjate en las patas. Ven. Fíjate. ¿Ves? Mira qué patas largas y fuertes tiene, papá. ¿No es hermoso? ¿Tiene resistencia? Podría correr todo el día. ¿Cuánto les costó? Oh, eh... Bueno, eh... ¿Que cuánto costó? Eh... A ver, ¿tú crees que 400 dólares fue mucho pagar por un animal así? ¿400? Al contado. ¿El recibo lo tienen? Oh, sí, claro. Aquí está. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo mal? Se lo regalaron. ¿Qué? Sí. Ese caballo vale mil dólares, creo yo. No te lo dije. No te lo dije. No te lo dije. Sabes más, yo diría que vale mil 500 dólares para quien quiera un caballo de pura sangre. Fue una buena compra. La única manera que pagara por lo que se coma es corriéndolo en la carrera de Virginia, ¿sí? Así es. Eso mismo es lo que queremos hacer. ¿Ah, sí? Solo que... Cuesta dinero inscribirlo. Préstanos 25 dólares si puedes. ¿25? ¿Qué hicieron con su dinero? Bueno, eh... Es un cuento largo. Te lo diremos después. ¿Quieres darnos el dinero? Sí. Si puedes darnos algún dinero más para poder apostar. ¿Cuánto? 70. 50. Los 25 nada más. Sé lo que haré. Les daré el dinero de la inscripción... ... ...y 50 dólares a cada uno para apostar. ¡Oh! ¡Vaya! Claro. Si voy a prestarles ese dinero... ...necesito que ustedes me den... ¡Ah! Ya sabemos. Garantía. Estos... ...bizcochitos están muy buenos. Gracias. Tengo que felicitarte, Joe. Estás haciendo un buen trabajo. Casi tan bueno como el que yo hacía. Gracias. Pero 15 dólares por cada uno. ¡Inos! No empieces otra vez. Bueno, cura. Es tarde. ¿Por qué no te vas a acostar? ¿Estás cansada? Sí. Tienes razón, Inos. Buenas noches, Joe. Buenas noches. Que descanse. ¡Inos! Oh, sí, sí. Voy a revisarlo todo antes de acostarme. Iré más tarde. Buenas noches. ¿Por qué no te afeitas de vez en cuando? Lo haré, querida. Entra. Yo... Yo iré enseguida. Bien. Yo también me voy a acostar. Oh, aguarda. Un momento. Un momento, Joe. Quiero hacerte una pregunta. Ese caballo negro Blacky que tomaste hoy... Es tan rápido como parece. Es pequeño, pero corre más que todos. ¿Y cuánto nos tomará entrenarlo para que corra en la carrera? ¡En la carrera! ¡Cállate! ¿No estará pensando inscribir a ese caballo? Pues... Es posible. Si tú crees que hay tiempo para entrenarlo. Ese premio que darán de 1500 dólares me vendría bien. ¿Va a montarlo usted? Eh... Pues... Pensé que... Que es mejor que lo montes tú, Joe. Naturalmente. Yo te pagaré bien por hacerlo. Si ganas, te daré... 400 dólares. No sé qué decirle. Mis hermanos tienen un caballo que va a correr. No estaría bien que yo compitiera contra ellos. Oh, vamos. No seas tonto, hijo. Es que no has entendido. En esta carrera no puedes perder. Cualquiera puede ganar o perder. Ah... Según me contaste... Tus hermanos te darán, si ellos ganan... Un tercio del premio, 500 dólares. Más un tercio de la venta del caballo. Así es. Pero... Si Blacky gana... Yo te daré 400 dólares... Y tus hermanos tendrán que darte... El caballo... Y el rifle. Es increíble. No lo había mirado bajo este punto de vista. Recuerda que... Que hay que mirar ambos lados de las cosas. Tiene usted razón. Sí. Tengo algo que quiero enseñarte. Lo que verás ahora puede ayudarnos a ganar. Una silla inglesa de montar. ¿No le falta algo? No, no. Hace años que la tengo. La usé solo una vez... Con el caballo que se partió la pata en la carrera. Tomaré el beso. ¡Ey! Esta silla es más liviana que las otras. Sí. Creo que un caballo puede correr más ligero... Llevando una silla de estas encima... Que una más pesada. Yo creo como usted. Sí, señor. Igual que usted. Sin embargo, quizás no le dejen usarla. Según el reglamento... Todos los caballos deben llevar una silla de montar. Bien. A ver... Esta parece una servilleta con estribos. Lo reconozco, Joe. Pero nadie puede decir que no es una silla. Tiene razón. Es una silla. Si usted dice que puedo usarla... Claro. En cuanto al dinero... Pues... Creo que si voy a entrenar y a montar a ese caballo... Debo ganar más de lo que ofrece. Un precio justo sería 500 dólares. Por 500 dólares lo correré. 400. 500. De acuerdo. Oye una cosa, Joe. Estoy por creer que eres más listo de lo que fue tu padre... Cuando era joven, ¿no? Y ahora te voy a pedir un favor. No le hables tú de nuestro plan. Acura porque... Ella... Ella no sabe esto. No se preocupe por eso. Yo opino como usted. Que esto es cosa de hombres. ¡Lina! Voy, querida. Eh, eh. La silla. Oh, la silla. Guárdala. Ahí viene. Oh, vaya. ¿Cómo corre? Creo que le ganará a todos. Ojalá sea así. Ya lo sabremos pasado mañana. ¡Háganla pues, señores! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tienes que ir! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí, señor! Un hombre debe aprovechar toda oportunidad que tenga. Al menos esta vez la suerte está de parte nuestra. Me parece que tus hermanos van a protestar por esta silla. Yo pienso que van a protestar por el jinete que va encima. ¡Hola, Joe! ¿Has venido a ver a tu caballo ganar la carrera? Puedes contar con ese dinero desde ahora. ¡Hola, señor Midford! ¿Qué trae ahí? Un caballo para la carrera. ¿Va a correr? Sí. ¿No pensará que este caballo enano puede competir con el nuestro, que es uno de pura sangre? ¿Quién lo montará? Bueno... Quería hablarte de eso, Adam. Pero he estado tan ocupado que... Lo que tratas de decirme es que tú lo vas a montar, ¿no es verdad, Joe? Oye, un momento, Joe. ¿Vas a montar un caballo que competirá con el nuestro, con el que también te pertenece a ti? A él le conviene que gane el mío. Espere. Explíquese. Queremos saber por qué. Si yo vence con el mío, yo le pago 500 dólares. Ganará todo ese dinero, más su rifle, Adam, y el caballo, pura sangre. Pero si ganan ustedes y él pierde, solo le toca un tercio del premio y un tercio de lo que saquen vendiendo el caballo. Nuestro hermano desde que trabaja es otro, ha aprendido a ser un hombre de negocios. ¿No te parece, Joe? Sí, señor. Ya veo que de todos modos sale ganando algo. Oh, ustedes fueron los que me dijeron que debía tener más cuidado con mi dinero. No hay que exagerar nunca las cosas, hermano. No hay nada que temerles. Será muy difícil ganar la carrera con un caballo así, ¿sabes? Quizás. Pero ve limpiando el rifle por si tienes que entregármelo. No has ganado aún. Vamos, Adam, ensillemos el caballo ya. Espera. ¿Qué clase de silla es la que tiene Joe? Parece que es una silla inglesa, ¿no? No sé si una silla de esa clase se puede usar aquí. Oye, Clem, si nos la usas es porque se puede. Ya habrá leído antes el reglamento, ¿creen? No estoy seguro. Casi tocas el suelo con los pies, ¿no? Y nos ha habido algunas quejas acerca de esa silla. Bueno, Clem, de acuerdo con el reglamento, todos los caballos deben llevar una silla. Supongo que para ustedes ese pedazo de cuero no es una verdadera silla de montar. Pero está hecha de cuero, tiene asiento, estribos y se amarra con una silla. De modo que ya ven que tienen todos los requisitos necesarios. Es cierto, Clem, tiene razón en lo que dices. Si quieres puedes cambiar el reglamento el año que viene. Empecemos la carrera. Ya saben cuáles son las reglas. En caso de que las hayan olvidado, las repetiré. Todos conocen el Olmo que queda a media milla fuera del pueblo. Cuando lleguen a él, den la vuelta y regresen otra vez al punto de partida. Vamos, ánimo Joe, ponte tu parte. No cuentes con ganar, Inos. Recuerda lo de la otra vez. Oh, Sam, tú prometiste no decírtelo. No lo hizo. Te vi salir a escondidas esta mañana y lo obligué a traerme aquí. Y nos van a empezar. Menos mal que aunque ese caballo pierda, sirve en el rancho. Cora, cállate, no hables más ya. Prepárense. ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡A un lado! ¡Ya! 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 No, 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 no. ¡Qué carrera, eh! ¡Cálmate, Ido! ¡Cálmate! ¡Élo hizo! ¡Te lo recibí, ven! Ganaste, Joe. No sé cómo un caballo tan pequeño pudo ganar así. Quizás la silla tan liviana le ayudó. Aunque perdió mi caballo, fue una gran carrera. Te felicito, Joe. Gracias. El pura sangre no es tan bueno como me pareció. Lo siento, Adam, pero esas cosas pasan. Joseph, tenías a tu favor el poco peso de la silla inglesa. Les pagaré a todos. Les pagaré aunque me duela así. Bueno. Te felicito, Joe. Vamos a ocuparnos del caballo. De acuerdo, socio. Sí. Lléveselo a usted. Vamos. Y yo me llevaré mi otro caballo. No me lo recuerdes. Nunca he perdido tanto dinero a la vez. ¿Qué le pasa? Oh, otro más. Oh. ¡Dinos, Milford! Oh, Cora. ¿Es que te has vuelto loco? Cora, déjame explicarte. ¿Para qué quieres ese caballo? No nos servirá de nada en el rancho. Míralo bien, Cora. Míralo bien. No hay otro tan hermoso como el míralo. Conseguí que Joe hiciera un cambio de caballo, ¿sabes? Pero es que Blacky tenía mucho más valor que este en el rancho. Oye. Compré un pura sangre al fin. Yo sé que no será útil, pero... Toda la vida he querido por ser uno. Aunque no se ocasionen solo gastos. Significa... Que he realizado un sueño que he tenido desde que era un niño. Oh. Oh, Inos. Creo que nunca entenderé a los hombres. Ah, trae a ese caballo comilón y andaba. Sí. Adiós. Gracias por el caballo. Nos ha conseguido un hermoso animal. Así es, papá. Él lo deseaba tanto que no pude regarme a hacer el cambio. Después de todo, a nosotros nos conviene más Blacky. Puede trabajar. Es una belleza. No la necesito. Creo que Joe ha salido muy bien. Resultó listo, ¿eh? Ese caballo de ustedes me ha costado mucho dinero. Aquí tienes, Oz, lo que ganó. ¿Quiere una cerveza, Leip? Venga, yo lo invito. ¡Oz! ¡Espera! ¿Qué ocurre aquí? Eh, pues... Adam, verás... Le di mi nueva silla a él. De garantía. Y me prestó dinero para apostar. Perdí, Oz. Eso ya lo sé, Adam. Y lo lamento. Todavía no lo comprendo. No vas a decirme... que tú apostaste contra el nuestro. Adam, es que Leip me hizo una buena oferta... y no pude resistirla. Adam, un momento. Te diré lo que voy a hacer. Escúchame. Te prestaré este dinero para que compres tu rifle sin garantía. ¿De acuerdo? Y además te invito a tomar cerveza. Yo pago lo que tú y Leip beban. Invito a todo el mundo a tomar cerveza. Si quieres el dinero regalado, te lo doy también. A ver, ¿a quién le apuestas en esta? No apuesto sin garantía. Adam. Eso ya está. Vamos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.